¿Se le dificulta entender el extracto de un crédito? Vamos a hablar con Diego Martínez. Él es entrenador en comportamiento financiero de Focus Entrenadores en Finanzas. Diego, bienvenido y cuéntanos, ¿cuáles son los elementos que tiene un extracto de un crédito? Bien, Ed, muchas gracias nuevamente por la invitación. Qué rico estar acá. Se nos llegó el día de hablar del extracto del crédito que tenemos cada uno de nosotros, sobre todo cuando hablamos de un crédito. Entonces, cuando me preguntas por los elementos, es importante reconocer dónde me muestra el monto que solicité y el saldo. Son dos elementos importantes, porque una cosa es lo que pedí inicialmente y la otra es el saldo que tengo al día de hoy. También es importante dentro de un extracto la tasa de interés pactada y la tasa de interés que me cobran si llego a caer en mora. ¿Cierto? Eso también va a ser muy importante. Otro elemento, el plazo del crédito total y las cuotas que llevo pagando. Definitivamente también otro elemento en la cuota a pagar, pero también dentro de esa cuota a pagar, revise qué se paga en seguros o cuotas de administración que muchas veces nos revisamos ya en él. Y de esos ítems, ¿cuál es el más importante? Bien, todos son muy importantes, todos son muy importantes. El saldo me dice realmente cuánto me falta por pagar. La cuota habla de cuánto estoy destinando yo. Entonces, si tengo de pronto un problema de flujo de efectivo, me puedo fijar en la cuota para ver qué acciones puedo tomar frente a eso. Y la tasa de interés también va a ser fundamental porque esa es la que me define el total de intereses que voy a pagar. Adicional a eso es importante que revisen las arandelas del crédito porque hay es que este crédito para poder hacerlo tiene que pagar este documento que es una garantía o pagar esto que es una prenda. También tener claro cuáles son los costos de entrada y de salida del producto. A veces nos pueden decir, vea, para entrar tiene que asumir esto o para terminar el crédito debe pagar esto otro. Entonces, tener claros los costos. Los seguros que tiene cada crédito y el detalle del abono que usted realiza. También va a ser importante que usted lo tenga en cuenta, Vianer. Y a la hora de tomar un crédito, ¿importa mucho la tasa? Vianer, importa muchísimo la tasa, pero no es el único elemento. O sea, eso es muy importante decirlo. Es muy importante elegir un crédito por la tasa, pero no es el único tema que debemos revisar, porque también debemos revisar si nos cobran una cuota de administración. Y acá, por ejemplo, si podemos ver el cuadro, podemos ver que en un crédito nos pueden bajar la tasa, pero por la cuota de administración o por los seguros se nos hace más costoso al final. Entonces, por eso es importante revisar la cuota de administración. También se debe revisar, como les digo, los seguros que se deben tomar. Y si de verdad a mí me sirven, también se debe revisar el plazo en el cual se toma el crédito. Y también identificar esto que es muy importante, Vianer, si la tasa es indexada o no. Que enseguida te cuento qué es eso. Porque me gustaría mucho que nos contaras qué clases de pagos y de tasas existen. Me imagino que ahí está la respuesta. Claro que sí, claro que sí. Sí, porque una cosa son los pagos, cómo abono yo al capital y otra cosa es qué tasa tiene mi crédito. Entonces, por ejemplo, qué pagos existen. Entonces existe la amortización, los ratones de biblioteca. Amortización francesa, que es la cuota fija, donde yo siempre estoy pagando una cuota fija mensualmente. Eso se llama amortización francesa. Amortización alemana, que es la amortización constante, que es, por ejemplo, como pagamos las tarjetas de crédito, que siempre pagamos lo que solicitamos prestado y adicional un interés. Entonces, por eso en las tarjetas de crédito siempre tenemos pagos diferentes. Amortización americana, que es normalmente la que se conoce como solo el pago de intereses, de la que hemos venido hablando, por ejemplo, en los créditos informales, en los créditos gota a gota. Esa es la amortización americana. También, ¿qué otra? Entonces, eso en temas de pagos. Ahora en temas de tasa existe la tasa fija, que es cuando te dicen usted, su crédito tiene esta tasa y es esta nada más. O cuando te dicen, esta tasa está indexada a, entonces te dicen, está indexada a la DTF, está indexada al IPC, está indexada a la VR, hablando en términos colombianos. Entonces, cuando está indexada es porque se amarra a un índice y entonces es fija porque eso va a ser lo que diga ese índice. Pero ese índice se va a mover. Entonces, es como si fuera una tasa variable Vianet. De este tema hay mucha tela que cortar. ¿Qué recomendaciones nos das sobre los extractos? Importante en los extractos, tenga una proyección propia de pagos. Usted se la puede solicitar al banco y empezar a administrar una proyección de pagos para que usted sepa presupuestalmente cómo está. Segundo, con cada extracto, tenga un control de ese presupuesto. Entonces, usted ya tiene la proyección de pagos. Cada vez que le vaya llegando el extracto, empiece a llenar lo que está pagando para ver si va cumpliendo como tal con el presupuesto que usted creó al principio o si está pagando un poquito más o si está pagando un poquito menos. Súper importante, guarde los extractos que le lleguen. ¿Para qué? Para que usted empiece a hacer su archivo personal frente a eso, para que usted le lleve el control. Cuarto, guarde los pagos de cada cuota que usted pague. O sea, cada vez que usted realice un pago, guarde ese pago en alguna parte para que en algún momento, si tiene que hacer alguna auditoría, porque de pronto le están cobrando algo que no le deben cobrar, pues usted pueda tener una fuente de consulta a la mano. Y sobre todo, también, cuando vaya a hacer abonos a capital, guarde el recibo en el cual hizo ese abono a capital, porque obviamente eso va a hacer que ese presupuesto no se cumpla, porque en teoría usted va a pagar mucho más rápido ese crédito. Entonces, eso es lo importante cuando estemos revisando los extractos, que además de tener el presupuesto y llevarle el control, saber si yo estoy pagando más de lo que presupuesté pagar o estoy pagando un poquitico menos. Y eso me va dando indicios de cómo estoy pagando yo ese crédito como tal, Vianer. Definitivamente la educación financiera debería ser parte de las materias que vemos en el colegio y en las universidades. ¿Cómo hacen ustedes en Focus esta educación financiera, Diego? Vianer, lo que hacemos acá en Focus Entrenadores en Finanzas es que las personas se enamoren de sus finanzas propias, se enamoren de las finanzas familiares, se enamoren de las finanzas de su emprendimiento si tienen, se enamoren de las finanzas de su empresa, porque con la parte financiera es que se toman decisiones, decisiones estratégicas que van en pro de cumplir los propósitos de vida que tengo. Nosotros lo que hacemos es educar a esas personas, a esas familias y a esas empresas para que puedan desarrollar todo su potencial y alcancen todo lo que se proponen financieramente, Vianer. Diego, muchísimas gracias por todas estas recomendaciones que nos hacen. Vianer, qué rico siempre estar acá en el programa, haciendo que todas las personas se enamoren de la educación financiera. Muy bien amigos, esto es Educación Financiera en Negocios en tu Mundo, Inspiración para la Acción Consciente.